Hola a todos, yo soy Lukin. Probablemente si tienes un canal de YouTube, quieres que tu canal esté lo mejor optimizado posible. Y para lograrlo necesitas personalizar tu canal y dejar tu marca en él por todos lados. Es por eso que hoy te voy a enseñar a personalizar el link de tu canal para que sea fácil de recordar por tus suscriptores y se vea así con el nombre de tu canal. Pero antes, ¡vamos con la intro! Antes de comenzar te quiero invitar a suscribirte a mi canal y dejar un like si te gusta el video. ¡Ahora comencemos! Primero, algo obvio que tienes que hacer es abrir YouTube. Después deberás dar clic en la imagen de tu perfil y seleccionar la opción YouTube Studio. Y estando en esta nueva ventana, vas a ubicar al lado izquierdo el dibujo de una varita mágica, que es el apartado de personalización. Dale clic y en la parte superior busca la opción de información básica y seleccionala. Aquí en el apartado URL del canal, podrás ver el raro y confuso link que YouTube te asignó por defecto. Un poquito más abajo podrás ver que dice establecer una URL personalizada. Dale clic porque es la opción que nos interesa. Aquí puedes seleccionar entre solo usar el nombre de tu canal o agregar algo más divertido y así llamar más la atención de la gente. Yo elegí usar solamente el nombre del canal para que no haya confusiones. Ahora que ya tenemos todo listo, solo basta con dar clic en el botón azul que dice publicar y confirmar que deseas cambiar el link de tu canal. Y eso es todo. ¿Verdad que fue muy fácil? Recuerda que... Yo soy Luquín. ¡Hasta la próxima!